un poco más en los temas mediáticos que le gustan y ya se pone más picante habla de ese novio que tuvo uruguayo que ahora está con la Tana, Noemí Alan habla de Guido y Tomasito Soldán, por supuesto Rímolo, dice que Rímolo tiene que estar presa porque mató 20 personas básicamente, ella no sé cómo le consta pero lo dice, dice que se descubrió es nuestra Shakira bueno, entonces ahora ya un azul el que se empodera y va por todo el segundo aparte lo que dijimos fue al pedo ¿de qué estás haciendo? ¿de qué estás viviendo? ¿cómo llegaste a Carlos Paz? no, estoy bien yo vivo muy bien, siempre vivo muy bien ¿cómo te mantienes? 36 años tengo de trabajo trabajé en 8 países y gané en dólares chicos, tengo una caja de seguridad en el banco ¿tenés ahorro? obvio ¿qué se piensa que soy una muerta de hombre? ¿qué opinás de la reconciliación de Tomasito y Guido? no hablo ¿no hablas con ellos? no hablo de mi hermano ni de mi hijo no hablo de... no tenés familia no tengo familia, mi familia es la gente, el público eso con Silvio nunca más volviste a hablar, soñé de un café no, 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 chicos pasó 13 décadas, 30 años no no volviste a ver a sus hijos ¿a quién? a mi hijo ¿cómo sus hijos? mi hijo triste ¿no volviste a verlo? no hablo, basta del pasado chicos, hay muchos presentes bueno, contanos contanos un poquito ¿qué opinás de tu expareja que le propuso matrimonio a Noemí Alan? ¿qué tenés para decir? no, que no es mi expareja yo ni lo conozco nunca la conocí personalmente siempre fue cuando estábamos en pandemia hacíamos videollamadas y esas videollamadas yo se las cobraba se las cobraba y nunca cuando abrieron la frontera que él podía venir fue cuando yo le dije no vengas porque yo no todo lo que vos querías no pienso hacerlo con un chico de 23 años que soy tu abuela no ¿sabés que Giselle Rimo no está libre para vos no se sabe nada de ella pero para vos ella cumplió su condeno o debería seguir presa? no, ella debería seguir presa sí, sí primero tendría que estar en un psiquiátrico porque está loca y segundo que no mató a una persona sigo diciéndolo hasta el día que me muera que mató a 20 personas a 20 personas pero se sabe de una nada más hay muchas cosas que se tapan con plata en este país todos lo sabemos eso bueno y Silvia fue siempre la primera que denuncia Giselle Rimo la verdad que es la primera antes que salga el informe de Telenoche en esta pantalla donde se conoce la falsa doctora Zuler ya hablaba de Rimo y decía que no era médica la verdad que siempre estamos hablando de hace casi 25 años no sé la cantidad de años que estamos hablando donde Susana llevó papel documentación de todo esa vez ella se puso a investigar también hay que decir que Rimo pagó su pena la justicia demostró en todo caso lo que pasó con una persona que falleció más todos los casos en todo caso que había denunciados por mala praxis pero Rimo cumplió su pena cumplió su pena en la justicia y hoy está libre con libertad condicional por cierto en su domicilio bueno porque aparentemente tampoco puede salir aunque se había dicho que había salido a trabajar que estaba trabajando en una perfumería en una cosmética pero no se ha comprobado bueno Silvia le mandamos un beso enorme y ojalá algún día pueda reencontrarse más que nada con los hijos igual ella dice es pasado es pasado hablemos del futuro el presente hay mucho presente dijo si le cobraba al que era el novio hacías bien Silvia ese hijo no era para vos y es raro cuando dice Flor le pregunta a tus hijos porque ella tiene dos tiene Marilyn y a Cristian Silvio con Silvio Soldán y ella dice ¿qué hijos? mi hijo Silvio tenía otro hijo de un primer matrimonio por eso le dice no viste más tal vez en ese sentido se lo preguntó yo no sé si no está negando Marilyn porque Marilyn está muy con la hermana no con Norma con Norma pero se hablaba con Norma que nos querías agregar también de esta nota Flor chicos comentarles comentarles que bueno ella fue una divina con nosotros pero si cada pregunta que le hacía ella estaba con lentes pero yo veía su mirada remolía los ojos para todos lados porque se ponía muy incómoda muy molesta realmente bueno fue lindo verla también que antes tuvimos la exclusividad de hacerle la nota arriba del escenario la gente la aplaudía le tiraba besos y demás después en un momento al final de la nota se acercó Iliana Calabro la abrazó la besó pero ella ella me dijo yo siento el apoyo de alguno de los colegas el cariño pero no es así de mi familia y ustedes vieron que hizo declaraciones muy tristes de su familia y en realidad la noté muy triste también un poco decepcionada por el tema de la gente de los medios a veces lo que uno ve o lo que vende como artista es muy difícil después trasladarlo a la privacidad después me dice qué piensa la gente de mí si yo tuve mi trabajo si yo tengo mis ahorros y bueno que la gente piensa otras cosas pero ella está bien que lo aclare ¿fue acompañada Flor? perdón ¿fue con alguien? estaba acompañada sí pero no de pareja sino estaba con unos amigos del barrio y una persona que la manejaba digamos bueno alguien que la represente